3, 2, 1, tiempo! No dejo de sacar piedra porque mata a Spock y Spock mata lagarto o algo así me ha dicho el Ibanca. Y yo que sé, he estado en shock mirando que un negro gobernado en la Casa Blanca. Yo estoy mirando en la franca de Gaza. ¿Qué pasa? ¿En Tupac desayunan el gas? ¿Montaza? A lo mejor, o si no, yo que sé, la sintonizo, sé, atizo, sin rap ni causa. Sin rap ni causa, nego, tú que me estás contando dentro del terreno. Soy Obama dentro de la Casa Blanca. Que a los gobiernos ocho años no puedo por la ley, sí por el pueblo. ¿Tú qué me estás contando, nego? ¿Tú no lo ves? ¿Cómo esta vez sí te gana el negro? Pasa lo que pasa, siempre andas con el censo. Mi nivel va subiendo, depende del evento. Eres indígena, restala tu muleto, porque a mí no me ganas mulato. Eres nigeriano y llevas veinte años haciéndote el sueco, no lo entiendo. No me sé, me sobran los datos. Es que te mato ni te contemplo. Dejarme acabarla, que si no, la verdad no mola que hagamos esto en el evento. Está bien interrumpir, pero pa' cada cosa su tiempo. Que no hace falta que tus cómplices estén riendo. Se estén riendo, primo. Que te chillen esa mierda, yo no lo he entendido. Ya que lo tuyo se basa en chistes sobre estereotipos. ¿Qué haces rateando un puto latino? No lo entiendo, picha. A ti eres adicto a todo lo que nifa. Que seas un latino yonki, a la gente les excita. Haces videotutoriales de clavarte jeringuillas. Te respetaba hasta hace cinco segundos. Cuando hablas de las mierdas de tercer mundo. Yo por eso en tus traumas no pregunto. Porque puedo ser las pesadillas de tus sueños más nauseabundo. Y me hundo, retrujo a los urgos. Esto es avidad, yo el tumor de tu pulmón. Lo vete punto, el play de tu pulmón. ¿Ok? Te dejo el disley del concurso. Eres mi pesadilla, pues yo no estoy enfermo. Que seas mi pesadilla, me trae bien contento. Si eres mi pesadilla, yo no me despierto. Y así afronto mis problemas internos. Tú que me estás contando, nego. No lo ve, como con nivel. Te lo explico dentro del evento. Hablas del tercer mundo. Y si tengo nombre, ¿por qué mentiras? De chistes de negro. ¿Qué chistes de negro, loco? La verdad es que el MC en eso ve bastante codicia. Como se desliza, como lija por la visa y se divisa. Cada cicatriz de Freddy Krueger las caricia. Me dicen que vienen a por mí. Es el MC dentro del MC. TRIPER ATERRORIZA. Mejor llama a tu casa a ver si te consiguen las claves. O que tu mamá llave a tu nave, Rodrisa. Rodrisa, tú que me cuentas, nega. Admito que esto, tus rimas son bellas. A mí Freddy Krueger también me acaricia. Que viene Lucas, no te preocupes. Trae la botella. Y así es como pierde el nega. Tú que me estás contando en el parque. Que te chillen esa mierda. Me parece todo lamentable. No vayas de Quimén. Si te nifas el mutante. ¡Tiempo! Durado, tres, dos, uno. Se la lleva el MC. ¡Cuida para hablar delante! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!